La escasez en los supermercados de Estados Unidos se ha agudizado en las últimas semanas a medida que nuevos problemas como la variante Omicron y el clima invernal se han sumado a los problemas con la cadena de suministro y la escasez de mano de obra que ha afectado a los minoristas desde que comenzó la pandemia. También hay muchos trabajadores enfermos. La escasez es generalizada en todo el país y afecta a los productos agrícolas, cárnicos y cereales. En particular, como afirma Carlos Castro, dueño de varios supermercados en Virginia, no hay suficientes camioneros para entregar los productos. Datos revelan que el déficit asciende a 80 mil camioneros en Estados Unidos. Sin embargo, esta falta de personal no se debe solo a la variante Omicron, siendo un problema que ya existía. Miles de personas están renunciando a sus trabajos en Estados Unidos y Castro asegura que le cuesta reemplazarlos. Esto debido también, según él, a los subsidios del gobierno durante la pandemia. Las tiendas de comestibles de Estados Unidos suelen tener entre el 5 y el 10 por ciento de sus artículos agotados en cualquier momento. Ahora ronda el 15 por ciento. Tienes una combinación de demanda de consumo increíble que no ha disminuido desde el comienzo de COVID en marzo de 2020. Estimamos que la demanda ha aumentado aproximadamente un 11 por ciento año tras año. Eso es increíble, ¿verdad? Que eso no ha disminuido. Como afirma Freeman, simplemente muchas personas se están quedando en casa y cocinando allí por el miedo de contagiarse y por eso van a las tiendas y compran más de lo normal, a veces abasteciendo por varios meses. Es una situación que recuerda un poco el comienzo de la pandemia, cuando faltaba papel higiénico y comida. Recorriendo varios establecimientos aquí en Washington, por lo menos, se nota que algunos supermercados tienen más escasez que otros. Sin embargo, por lo general, el escenario no es tan trágico como al principio de la pandemia y las estanterías aquí están todas casi llenas. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.